¿Cómo te ha ayudado a conseguir entrevistas y conocer un poco más las empresas? Mi paso por Telefónica, la palabra que lo define muy bien es enriquecedor, porque todos los días aprendo una cosa nueva, también aprendo de mis compañeros porque estamos nueve personas, entonces cada una tiene un perfil, entonces siempre aprendo cosas de otras ramas. La plataforma Talentum es ante todo una plataforma de impulso al talento joven. Es a través de estas nuevas generaciones que realmente la revolución digital va a culminarse. Ángela le entró y con sus ganas de hacer muy bien las cosas, con su inquietud, ya desde el máster siendo delegada en clase, su apuesta era decidida para no conformarse con lo que se estaba haciendo, cuestionarse todo para mejorar a la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!